Desafíe el reloj y enumere la mayor cantidad de cosas posibles a la cuenta de 1, 2, 3. Porque en vivo no hay nada igual. Y sí, saludos, saludos a todo el mundo. Y nos llegan aquí a la feria de todas partes del mundo. Y vamos a comenzar aquí por unas niñitas que están muy alteradas ellas. ¿De dónde? De Jalía. ¿Y usted? Jalía. ¿Y usted? ¿Y usted? Jalía. Las chicas de Jalía, un aplauso para ellas. Vibrantes como de costumbre. Pero no solamente de Jalía, llegan para que ustedes vean que este programa es sumamente internacional. Caballero, ¿ustedes de dónde vienen? De España. ¡De España! ¡Ole, hombre! Y tiene toda la familia, ¿verdad? Sí, cómo no. Bienvenido, caballero. ¿Algo más? No, me dijeron que en vivo no había nada igual. Por supuesto, esto es. Gracias, caballero. Y hablando de España, ¿por aquí qué tenemos? España. ¡Otro español! Pero, hombre, esto se haga... Bueno, ¿y usted un saludo? Saludo a toda mi familia. Hola, familia. Gracias, caballero, por estar aquí con nosotros. Y aquí tenemos otra bella dama. Y usted, ojos verdes, ¿de dónde nos visita? De Jalía. De Jalía, otra chica de Jalía. Oígame, las cosas en Jalía, por algo dicen que Jalía está caliente. No, bueno, y por aquí, señora. Dígame, Lucy, ¿de dónde? De Jalía. ¡Hombre! Y un saludo que ella manda en especial. A Pedrito, que el día domingo 26 lo van a bautizar. Muchas gracias, Lucy. Efectivamente, para que Jalía no se ponga celoso, hoy hemos saludado a gran parte del público de aquí presente de Jalía. Sí, señor. Y hablando de Jalía, a ver, Francesca, ¿tienes algún numerito por ahí para entregarme? Vamos a ver quién participa y de dónde llega dicha persona. Si usted tiene el número que ha elegido Francesca en la etiqueta, concurse de inmediato. Y Francesca, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Jalía también. Bueno, Jalía. Francesca, ¿qué número tenemos? Tenemos el número 41. ¡El 41! ¿Y de dónde es el 41? ¿Dónde está el 41? ¿Está por ahí? ¿Está escondida? ¿Usted, señora 41? ¿Usted es el 41? No, no es el 49. 41. ¿Quién tiene el 41? Nadie tiene el 41. Otro número, Francesca, rápidamente. Y vamos a saludar a otra persona. Esto se está poniendo... ¿Cómo está usted, señora? Bien. ¿De dónde viene usted? También. ¿Y cuál es el número? El número es el 27. ¿Cuánto? El 27. El 27, el 27 es. Y ahora, díganmelo, y aquí llega un caballero, Wilmer. Wilmer, usted me parece que no es de Jalía, ¿no? ¿De dónde es? De Opaloca. ¡De Opaloca! Bueno, por ahí andamos rozando Jalía. Wilmer, ¿sabe cómo es el 1, 2 y 3? Sí. Ahí tienen los tres sobres. ¿Cuál de ese? El rojo. El rojo. Y el rojo dice 20 segundos. Díganme todas las respuestas que le vengan a la mente. Sin repetir ni equivocarse. Todo lo que puede haber en un cine. Por ejemplo, butacas. 1, 2 y 3. Butacas, personas, popcorn, personas, los que atienden, frescos, la pantalla, las películas, cortinas, ceniceros, baños, sillas, agua, servicios. 10 respuestas, caballero. ¿Dijo frescos o refrescos? Frescos. ¿Frescos? ¿Qué son frescos? Refrescos. Ah, refrescos. Hay gente fresca también, ¿no? Bueno, dijo refrescos. ¿Quién está en la línea, por favor? Susana. Susana. ¿De dónde llama Susana? De West New York. De West New York. ¿Cómo está usted, señora? Bienvenida a la Feria de la Alegría. Le quedan dos sobres, el verde y el azul. ¿Cuál desea? El verde. El verde es. Francesca. Buena suerte, señora. Tiene que ser igual o mejor que 10. ¿Correcto? Ay. Dígame en 20 segundos, sin repetir ni equivocarse, en un estadio de fútbol. ¿Qué hay, por ejemplo? Una pelota. Ay, figúrese, pero la pelota, las personas, los baños, los... Ay, no sé. No sé, no sé. No, no, me quedé, me quedé, olvídate. Me quedé, no me acuerdo de más nada. ¿Certín? Ay, es la primera vez que llamo. Miguel Ángel, primera vez que llamaba para allá. Y, señora, ¿por qué me lo dice con ese tono tan penoso? Ay, sí, porque primera vez que me llamaba para allá. Un beso pase para ti, Miguel Ángel. Gracias, señora. Otra para usted y continúe concursando, que usted también sea la ganadora aquí en su Feria de la Alegría. Gracias, señora. Pero hoy, Wilmer es el ganador. Wilmer. Tiene ya tus 100 dólares. ¿Y qué me dices? ¿Ruleta o no? Un ruleta. Esa es la pregunta. No. Dice que no hay ruleta. Entonces, 100 dólares para que lo disfruten con toda su familia. Gracias, caballero. Y buena suerte. Y María Olga, ¿qué tienes para contarme?